En las montañas de Borinca en Bella Cantan las aves en la enramada, murmura el río una oración Y en la ventana de tu adorada va, si oyen las notas de mi canción De caca y varita hermosa que sepa el caminito a la ciudad Y quisiera besar una vez más esos labios de cud y amor y rosa La 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 Tu y varita de teslosana De negros ojos y gracias a mil está esperándote en la ventajana Y sonriendo te dice así, Dios te bendiga mi dulce amado Te doy ansiosa mi bendición y con mis regresos sueño adorado Llevas contigo mi corazón Ven acá, Ibarito mío, no te vayas a quedar en la ciudad Que mañana nos vamos a casar y te espero solita en el bojillo La, 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 la No hay otra tierra como mi tierra De ricas mieles y buen café Por eso siempre la vida entera En el bollo yo viviré Que doble y aborinten bella Que bonito se ve tu platanal Y que lindo se ve de madruga Ese cielo bordado con estrellas Oigan bien, oigan bien Romance campesino Cantan las aves en la enramada Amor del río, oloración Oigan bien, oigan bien Romance campesino Con mis besos un sueño dorado Lleva contigo mi corazón Oigan bien, oigan bien Romance campesino No hay otra tierra como mi tierra De ricas mieles y buen café Oigan bien, oigan bien Romance campesino En las montañas de Borinquen Yo te canto y te dejo mi corazón Oigan bien, oigan bien Romance campesino Cantan las aves en la enramada Por el río una oración Oigan bien, oigan bien Romance campesino Oigan bien, oigan bien y y y y y y En los bailes, en los bailes, robarse en campesino En los bailes, en los bailes, robarse en campesino En los bailes, en los bailes, en los bailes Venga acá mi jibarito, venga acá para bailar En los bailes, en los bailes, en los bailes De mañana que mañana nos vamos a casar En los bailes, en los bailes, en los bailes Ahí te espero, ahí te espero, solito en el bojillo En los bailes, en los bailes, en los bailes Con mis besos, sueños dorados, llevas contigo mi corazón Oigan bien, oigan bien, mi romance campesino En los bailes, en los bailes, en los bailes ¡Gracias! 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 Gracias.